Esto no me gusta nada. Te dije que estaba mal colocado. Otoño, no hagas tonterías, llame al niño. Es la única manera, levantarte el vagón mejor, levantarte de la mano. Antonio, tú sabes que yo siempre te he tratado bien, ¿verdad? Está enorme. Te he estado en casa de los Alonso. El niño no es un niño. No sé qué es. Va a decir que lo que te estoy diciendo no tiene ningún sentido, pero es más grande que su madre. No sé qué es. Carmen, necesito ver ese niño y necesito salud que está bien. El niño está perfectamente. El niño es mío. Y nadie me lo va a quitar. El niño es mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios! ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 No! Ada de la luz y está aquí. No, no, no. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¿Esto? Se ha convertido en un monstruo y ha salido volando. ¿Qué es lo que quiere, Ricardo? ¿Sabes perfectamente lo que quiero? ¡Pade! ¡Para! ¡Para! No te preocupes. Mi niño te saldrá de ahí. ¡Para! ¡Para! Solo quieren eso. En cuanto la denquecian... Por favor, por favor. ¿La tienes? ¡Por favor! ¡El fetiche! ¡Quieres que destruya el fetiche! ¡Helena! ¡Helena, el fetiche!